Hey, haciendo fácil lo que muchos no pueden a la vela, perroso Rizzi, el de la R, pateando, cabrón, bis Y habla, KB Los metales abuerdos, pero siempre listos para toda puta ocasión La cara tapada, aguantes en las manos, siempre para toda misión No encuentro ni una huella, destinal, cabrón, parece pelín de ficción Pero llego al barrio, no damos detalles, saben cuál es mi posición Las metales escupiéndoles balas, sales de garganta pa' tu fucking cara Puta gente rara, soy la semen rara, no les tiro nada, sueñan con mi cara Por eso no le pido nada a nadie, ni me cuelgo de fama que no es para mí Me miro al espejo, sigo siendo real, pero te mires tú y hay dos caras o shit Dime de qué te sientes un OG, tu puta mamá, bicho de otro G Si yo no digo fue porque lo vi, dile mi pana que la mamá clean Cliqueando, nadando siempre en lo profundo, no te migo, es que de un verso te hundo Te sientes en el cielo, pues yo de que tú, pues mil letras en tu crena yo la retombo Mi resto siempre pa' mi santa, pa' que me cuide de los males Soy del barrio, por eso también toca cargar los metales Un ángel me cuida allá del cielo, como digo, dale Tomando en la calle, no somos iguales Los metales me faltan, pero siempre listos para toda puta ocasión La cara tapada, guantes en las manos, para toda puta misión Me encuentro en una huella dactila, cabrón, parece feliz de ficción Pero llego al barrio, no le doy detalles, saben cuál es mi posición Salí a la calle con propiedad Puse a romper ramo y me inventé que vayan para mi barrio para romperle la gente Y si tú quieres pa' yo voy Ahora tu canto no me tientas Me conozco bien el peligro y sé que la vida es muy corta Por eso nadie me enfrenta Y si tú quieres que bajemos pa' tu canto, te casamos Te convirtimos mucho en comida pa' los gusanos Los dedos no se me frente, pero me juzgan del dedo Te perdí en el camino, se le salió en la mano ¿Qué dices tú? Es a tu noche en que salimos a matar a estos gusanos Los me guardan y te huyen y te unciento perra Vamos con el venta, tú te mueres junto con todo tu hermano Otra bala más, salida detrás En los callejones de los que nunca saldrán Esta puta mala vida me está llevando a un vacío Del que no es lo final